Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Castlevania de los Rojados Después de una larga ausencia por problemas personales, aquí estamos de nuevo para terminar esta historia y las que quedaron inconclusas Así que vamos a seguir este gran juego hoy, a ver qué pasa Oblivion, sempeternum, daemones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te has hecho bien, mi amigo. Veo que te han unido los poderes. Excelente. Podemos acabar con esto. Una vez y por todas. Ven. Sí, vamos a dar un fin a esta charada. Finalmente, es hora de la verdad. Dejamos eliminar nuestras mascaras. Te, te eres el rey de los necromancers. El final rey. Ahora tienes que entender. Sí, Gabriel. Es yo que hizo el rey que separó la tierra de la tierra, Yo sabía que esto te permitiría que mis hermanos y hermanas en el cielo a contactar con la orden aquí en la tierra. La profecía era su pequeño rayo de esperanza en la oscuridad. Nos lords de la shadow, como lo llamas, han sido impotentes por mucho tiempo, fijados en una trucia sin fácil durante muchos años, todos possessando nuestra parte del poder, pero todos no pudiendo tener maestría sobre los otros. Hasta ahora. Me quedó tan cansado de estos años de proliferación, una trucia constante entre nosotros dos tres, cada no dispuesto a conceder o cooperar con los otros. Ellos estaban tan cansados para ver el potencial en el poder que nos hagan. Si solo se hubiera combinado. Me desejaba ese poder ultimo y estaba preparado para probar las profundidades del cielo en busca de conocimiento para adquirirlo. La gauntleta hará lo para mí. Me desejaba que nos hagan. Dark power is my dominion, forged in the pits of hell no less There was just the small matter of the child and her protector But you came through with flying colors I needed your strength of will and courage to complete the quest But I couldn't risk you becoming too powerful I needed to control you at the end once you had murdered them I knew you would never be able to challenge me whilst wearing it Poor little Claudia, such a sweet thing You have exceeded even my wildest expectations Killing and butchering your way to victory There is a terrible darkness in you, my friend Your burning desire to resurrect your darling Marie has blinded you to it As you slept, I was able to influence you with this mask But even I did not foresee the beast that lay within It was all too easy to make you kill them Your penchant for murder and death were insatiable You just needed a little nudge And off you would go in search of the one thing that could bring her back Yes, Gabriel, now you finally understand It was you who murdered your wife No! You lie! Bastard! Search your soul, Gabriel You know it to be true I was worried she would reveal my charade to you at the lake But it seems she had a false hope that even a killer such as you could redeem himself and save the world Even the child, Claudia, could see her own demise at your hands And yet she also trusted in you to the bitter end Glorious, isn't it? God himself sees you for what you are A cold-blooded murderer Beyond redemption Beyond hope Let me free you of your heavy burden Goodbye, old friend Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora aparecen los Los círculos Si pisamos un círculo con la magia equivocada Y la magia Eh, sacan muchísimo ¡Surely you can do better than that, Gabriel! ¡Sign me your weapon, and I'll show you mercy! I didn't have to teach you anything Bow down to me It's Satan who commands you No, también la magia sin querer Bueno, eso es lo que pasa cuando pisamos el círculo con la magia equivocada You have been fooled Gabriel, she is gone forever Surrender your weapon and I'll show you mercy Bow down to me, it's satan who commands you Didn't fan teach you anything Es muy duro, es que hace muy difícil de matar a este tipo Hace muy difícil de matar Ni tanto, cachate No No me deja pasar Ay, ese, 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 ese Escudo raro que hizo Surely you can do better than that, Gabriel Vamos a ver si podemos matar ahora Hay que cambiar la magia en el momento exacto para cruzar los escudos No, no hay forma No, no hay forma No, no hay forma Ya, si podemos matar Es que el señor se acaba de enojar y mucho Oh, llueve el meteorito, muy bien Oh, llueve el meteorito Oh, llueve el meteorito Oh, llueve el meteorito Oh, llueve el meteorito Die, Belmont You think you can defeat me? Oh, llueve el meteorito I will wipe the name of Belmont from this world forever You think you can defeat me? Die, Belmont I will wipe the name of Belmont from this world I will wipe the name of Belmont from this world Forever Die, Belmont You think you can defeat me? Damn you, Gabriel And we're gonna die, Belmont I will wipe the name of Belmont from this world forever You think you can defeat me? Damn you, Gabriel I will wipe the name of Belmont from this world forever I will wipe the name of Belmont from this world forever I will wipe the name of Belmont from this world Nooo, no te puedo creer Ay, señor No te puedo creer Con lo que costó sacarle toda esa cantidad de energía You think you can defeat me? I will wipe the name of Belmont from this world forever I will wipe the name of Belmont from this world forever Damn you, Gabriel Don't go Die, Belmont Die, Belmont Die, Belmont Die, Belmont ¿Dónde terminó la match? Nadie con... Está bien ¡Dame, Gabriel! ¡Due, Belmont! ¡Dame, 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 Belmont! ¡Vamos, Gabriel! ¿Crees que puedes derrotarme? Sí, sí. ¿Cuándo se muere este señor? ¿El bote va a se morir? A ver,日本, no! ¡Quéسبul데! ¡No! Que duro es por Dios ¿Cómo se entiende esto? Es más difícil llegar al enemigo que pegarle ¡No! 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 Su alma es maldita. Le pido la perdida y la perdida a los que me han perdido. Lo que hice, lo hice no sabía. Pero me cambiaría todo si pudiera. Él no está escuchando, Gabriel. Tuve la fecha está cerrada. Cada hombre tiene el poder, Bet. Tengo la fecha en eso. Me perdí. Me perdí, mi Dios. Me perdí. 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 Su alma solo va a él. Una vez que me terminé con ti, Angel. Te lo subiremos. Te lo subiremos. Te lo subiremos. Te lo subiremos. Esta esa misma. Esa esa misma. Te lo subiremos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi amor... ¡Suscríbete! ¡No! No sé qué es esto. ¿Por qué me ha vuelto a mi vida? Es tu suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! Fueron es hope. Es demasiado tarde para mí, mi amor. No puedo volver. No. No, 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 no. Es mi tiempo. La luz está llamando. No, por favor, quedé conmigo. Es hermoso, Gabriel. Es hermoso, Gabriel. Es llamando a mí. Call in. I love you, Gabriel. I love you. Forgive me. I love you, Gabriel. Sí que es ningún lado. No meomnies. I love you? Falta tú. Muy bien. Perdimos. la máscara de Sobek y bueno señores aquí termina el si no mal recuerdo este es el final del juego base si mal no recuerdo vamos a emitir esto y 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 Zobac Yes, old friend It is I Where have you been all this time? Out there Amongst the living And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel Don't you dare call me that Ecent Dracor No doubt You once were But alas Look at you now A mere shadow of your former self Shadow Well, this scene This scene in particular Is the beginning of Castlevania Lord of Shadow 2 Satan's acolytes are readying for his imminent return He is unlikely to welcome both of us with open arms Don't you think? Help me stop him Or you and I will become his favorite pets For all eternity It is time to get out of this wretched tomb you have made for yourself Stop skulking in the shadows Stop skulking in the shadows Don't you care that he will enslave you? Can you get out of this veramente dan's I will be one of you Purr Don't you mind You can talk like that SomeIFE Don't you The коass ¡Gracias! I know what it is you yearn for. I cannot die. Yet. I cannot live. Help me. And I can free you of your immortality. No! Soon, old friend. Soon, it will be over. New ability. A ver. Que tenemos poderes de reliquias. Impacto. Si. Sismo Explosivo. V Definitiva. Ok. Guilletina Vertical. Toda vale 3500. Tenemos 15000. XAA. Está buena. Vamos a comprarla. Y bueno señores, como vieron llegamos al final del juego base, lo que es el juego estándar. Esto ya es el primer DLC donde explica por qué nosotros nos convertimos en Drácula. Porque tuvimos que, para eliminar algo, tuvimos que absorber la fuerza oscura o nada. Al final lo terminamos convirtiendo en Drácula, que ahora lo veremos en los próximos capítulos. Creo que quedan dos o tres capítulos. Y ya finalizamos el... Este Castelvania lo ha reuchado uno. Así que bueno, emocionante el capítulo de hoy. Muy buena, épica esa pelea entre ángel y demonio por decirlo así. Y espero que este capítulo les haya gustado. Después de un regreso de una larga ausencia, espero que no se repita. Vamos a tratar de hacer nuestros videos diarios como siempre. Así que señores, gracias por todo. Y por perder un tiempito aquí mirando esto. Y... Nos vemos. Chau chau.